Estás escuchando Chismes de Historia y Ciencia, el podcast en el que mi papá, que le da penita que le diga enciclopedia humana, pero pues ustedes y yo sabemos que es la verdad, nos ayuda a entender temas que a lo mejor jamás en la vida habíamos podido entender ni aunque nos los explicaran en la escuela. Y claro, todo está contado a manera de chismecito para que ahora sí, cuando nos salgan este tipo de temas en las series o en las películas, podamos decirle a nuestros amigos, yo sé de qué están hablando. Pero bueno, ya sin más introducción, vámonos al tema de hoy. Hola, hola a todos y todas, bienvenidos al episodio número 199 de Chismes de Historia y Ciencia. Yo soy Rubín Navarro, aquí estoy con mi papá. Hola, soy Fernando Navarro, ¿cómo estás, hija? Bien, ¿y tú? Bien, gracias, princesa. Muy bien, excelente. Pues hoy vengo con la carita un poco hinchada porque me sacaron una muela, a lo mejor ni se van a dar cuenta, yo ya les ando ahí diciendo. Sí, tendrás este como delatando. Ya sé, ya me exhibí, pero bueno. Hoy venimos con un episodio que si a lo mejor no habían escuchado sobre eso, pues que no se les haga raro, ¿verdad? Porque pasó como en la guerra de Corea, que en muchos, incluso les enseñamos, si no lo han visto, ese está muy chido. Este, y les enseñamos el libro de, ¿qué? De acontecimientos del siglo XX, ¿no? Acontecimientos del siglo XX. ¿Y él? Y aparezca, me aparecí cuando fue un conflicto terrible. Y que todavía está vigente. Y vamos, y que modificó, modificó la política internacional en muchas circunstancias. Y a la vez seguimos sufriendo, en verdad, las amenazas de Kim Jong-un. Así es. Este, y escuchando sus locuras que decimos, oye, ¿cómo puede ser el tipo este gobernar un pueblo tan grande y con tanto poder? Y sobre todo con poder nuclear que en realidad sí provoca cierto resquemor. La verdad que a cualquier momento se le ocurra enviar algunos misiles nucleares y provocar un verdadero caos en el mundo, ¿no? Por decirlo menos. Sí, ahí este, pues ya es un peligro latente. Que no, la verdad, hasta me sorprende que no haya hecho más desmadre hasta ahorita. Sí. Porque sí tiene ya, o sea, sí ha desarrollado el programa nuclear, que era de lo que su abuelo era como su mayor misión. Kim Il-sung. Ya la cumplió. Kim Il-sung era uno de sus, digamos, anhelos, ¿no? Ser una potencia nuclear. Sí, pues ya lo lograron, pero pues nomás ahí están como... O sea, ya ahora sí no hay manera como de amanecerlos tanto porque ya es como... Sí te acuerdas que ya tengo misiles balísticos, ¿verdad? Aquí sí sabes que tengo varios y continuamente hace unos desfiles muy, muy, este, como se dice, de demostración. Unos desfiles muy extensos y, este, mostrando, pues, la gran capacidad nuclear que tiene ahorita, ¿no? Con misiles. Power. Entonces, misiles de corto alcance, misiles de medio alcance y misiles balísticos intercontinentales. Entonces, sí, pues sí es peligroso y esto, pues, empezó en la guerra de Corea, 1950, 1953 y, este, y modificó mucho. Y, bueno, vamos, modificó tanto que, inclusive, Japón, que era, que en ese momento estaba arrasado por la Segunda Guerra, pues, le ayudó muchísimo a levantarse como potencia, ¿eh? Como, como, como un país muy rico, porque le, se ofreció a los Estados Unidos a decirle, yo te suministro lo que necesites, aquí estoy cerquita. Entonces, muchos... ¿Cómo fue que Japón... Bueno, pues, eso fue un gran, ayudó, un gran empuje, convertirse en, 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 en la, en la reserva, en la reserva logística y en las fábricas inmediatas de muchos de las armas gringas para, para la guerra de Corea? What the fuck? Sí, sí, la verdad fue algo muy grande y, a lo mejor de eso, si es que no han visto nuestro episodio, a lo mejor de eso tampoco han escuchado tanto. Y así como el episodio de hoy está, así como de que, ah, sí, y aquí, ¿no? Hay una garrilla, pero sí estuvo, estuvo fuerte el asunto. Sí, sí, y modificó el, el panorama político internacional está, quedó modificado a partir de ese momento, como podremos. Muchas de las cosas que actualmente estamos viendo, este, pues, tienen su origen en esta guerra, en esta guerra. Muy bien. Que duró casi una década No pues fíjate Ni siquiera la primera guerra mundial Así es Es más ni la segunda guerra mundial No, 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 duró ocho años Duró ocho años De 1980 a 1988 Casi casi Vámonos chinando toda la década Pues al cabo ya estamos metidos en este jalo Pero realmente Hubo necesidad de De pararla Por así decirlo Aunque los contenientes Estaban todavía calientitos Estaban desgastados pero bien calientitos Hubo necesidad de Crear las condiciones Para que ya, ya, ya Pero eso lo vamos a platicar Eso es lo que se viene A continuación Entonces que te parece si comenzamos Claro que si Vamos a hablar efectivamente sobre la guerra de Irán-Iraq Que fue toda la década de 1980 Pero vamos a contar algunos antecedentes Vamos a platicar algunos antecedentes En 1937 Este Pues La hegemonía de las potencias europeas Y Estados Unidos Pues eran los que dictaban Se puede decir alguna de las No se puede decir Literalmente Varias de las reglas De las modificaciones geográficas Que se generaban En los países de Oriente Medio E inclusive de Extremo Oriente Con excepción De Asia del Norte Y Europa del Norte Y la parte que le corresponde De la Unión Soviética Porque Pues la Unión Soviética Era otra cosa Había que tratarla diferente ¿No? Entonces Este En 1937 Se creó una zona En En el río Este Shattel Arab El río Shattel Arab Divide A Irán E Irak En este momento Pero En ese momento Eran parte del Imperio Otomano O sea Todos los países De Oriente Medio Y Este Y de la Media Luna Fértil Eran Pertenecieron al Imperio Otomano O sea No había distinciones De que este país este Este país este O sea No existían Siria, Damasco, Jordán Israel, Palestina Todos eran parte del Imperio Otomano Entonces Este Bueno Aunque ya En esos años En 1937 Había terminado La Primera Guerra Mundial Y El Imperio Otomano Al ser Parte del Eje Había perdido la guerra Y por lo tanto Ya Se le Como Como promesa De los países europeos De dividir Los países En que ahora Tú te vas a Vas a hacer este Por ejemplo Siria Era parte de Francia Este Jordania Jordania Y Palestina En ese tiempo Aún no existía Israel Eran parte de Inglaterra Este Etcétera Entonces La Esa 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 división Que Que creó muchos conflictos Porque eran Eran como a criterio ¿No? Como lo fue también en África Tenemos un capítulo Sobre Sobre El genocidio De Ruanda Donde Tiene que ver con eso ¿No? Con divisiones A criterio De las potencias Y que de repente En un país Quedaban Dos etnias Enemigas Hasta la muerte Pero ya quedaban Dentro de un país Así te llamas Porque así Lo dividimos ¿No? Pero eso es otro tema Luego hablaremos Más adelante Sobre estas De África Por lo pronto Les contamos Sobre el genocidio De Ruanda Si tienen oportunidad Pasen a verlo Y se van a dar cuenta De muchas cosillas Si la neta Entonces En 1937 Shattelarab El Shattelarab Es un río Que llega al Golfo Pérsico Pero que une A los ríos Tigres Y Éufrates Ahí se unen Entonces Se creó una Se creó Los países europeos Dictaminaron Que Para que pudieras Pasar hacia Shattelarab Tenías que pagarle Unas Cuotas A A Irak Tener que llegar O sea Irán tenía que Ponerse bonito Con Irak Y cosa que se le hacían Injusto Entonces Y aparte En ese tiempo Estaba El que estaba Del Shattelar El papá Del Del Shattelar Que fue depuesto El que fue depuesto Que ahorita les digo Quién era El Shah Mohamed Reza Palevi Era Shah Desde 1941 Pero Se le ocurrió A principios De los años 50 Desde 1953 A quien estaba De presidente En ese momento Que se llamaba Mohamed Mossadegh Se le ocurrió Bueno No se le ocurrió Sino que Con todo derecho Este De nacionalizar El petróleo Entonces pues Acá los países occidentales Dijeron Entre ellos Los gringos Dijeron Ajá ¿Qué te pasó Mi rey? Comparte tantito ¿Cómo que te vas a quedar Con el petróleo? No manches Hijo No manches Hijo Se coló un mex De Ciudad de México De por allá De algunos barrios No manches Hijo Eso si no se va a poder Carnal Entonces Pues Deponen Al Al este Al Al presidente Y nombran Al que ya era Un Shah O sea Este venía El Shah Era como ya Una línea Consanguínea O sea Era tipo rey ¿Verdad? Entonces Ponen en el poder A Mohamed Reza Palevi Que a partir de entonces Era ya El Shah de Irán Que era el Supremo Líder Y durante muchísimo Tiempo Este 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 Aunque hizo Muchas Este Reformas Institucionales Este Institucionales De infraestructura De crecimiento Económico De Expansión Económica Etcétera Etcétera Este Era muy corrupto No Inclusive Él Él tenía Su esposa Se llamaba Faradiva Era una mujer Hermosísima Y eran de la Eran de los que siempre Estaban en las revistas De 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 moda Como Pipo Como Ok O como Hola Etcétera Y ella Este Así como salía esta Por ejemplo Como la princesa Leticia De España O O como La esposa No es reina ¿Mandé? No es reina Leticia Reina La reina Leticia Si es cierto Porque abdicó El rey Juan Carlos Y luego en ese tiempo Pues estaba También esta La Bueno La viuda De John F. Kennedy Que en ese momento Era Era la esposa Jackie 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 Kennedy Onassis Porque se casó Con Con este Onassis ¿No? Con este Entonces Era de las que salía Continuamente Faradiva La esposa del Shah ¿No? Ahora le digo que Por mencionar esto Que Pero bueno O sea El caso es que era una mujer Muy elegante Que dictaba La La moda Inclusive La esposa del rey De Jordania Salía continuamente También ahí Que ahorita No recuerdo su nombre Pero ahorita 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 Se me viene Eh Eh Ah ya Rania Rania de Jordania Hasta salía Hasta salen versos Rania de Jordania Que también No Rania de Jordania Anduvo visitando Tal país Mostrando Un Un abrigo De Ives Laurent Y De X Igual Igual Que se me hace Bien curioso Como De según Eso dictan Moda Pero pues Esas cosas En realidad La gente Así de a pie No te las puedes Comprar O sea Nomás es Que bien se ve Pero Pero hay muchas Mira yo Yo tenía una compañera De trabajo De la Cuando se llamaba La Junta Local De Agua Potable Que ahorita ya se llama Estepa Sí Este Que le encantaban Esas revistas Le encantaban Y ella Pues era Era humilde De Económicamente Pero a ella le encantaba Eso Ah no Sí O sea yo creo que Cualquier Estrato Socioeconómico Te puede gustar La moda Exacto Exacto Y así Ella Y Obviamente Algunas personas Decían Oye pues Eso no te lo compré Es el sueldo De dos años Tuyo O hasta más Y nunca te lo comprarías No no Pero ve la elegancia Ve el porte O sea Se fijaba ella mucho En eso Se me decía simpático Porque había cosas Que yo no me percataba Hasta que ella Lo decía Mira Fíjate como se paró Es que no es un parado Cualquiera Es un Yo wow O sea Verdaderamente le gusta O sea Pero Sí pues es muy aspiracional Exacto 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 Muy bien Muy bien Entonces El Shah de Irán Mohamed Reza Palevi No solamente Cuando Él empezó a percatarse De que había mucho poder Dentro del poder Muchos religiosos Sobre todo Los ayatolas Que Bueno Voy a mencionar esto rápidamente Los ayatolas Solamente son Shiítas Dentro de la región Religión musulmán Sunita Que es la mayoría No hay ayatolas Porque las ayatolas Se consideran Descendientes Del profeta Ah Entonces Cuando hablamos de Por ejemplo Abravia Saudita Yemen Este Inclusive Indonesia Que es el país Que más musulmanes Tiene Son sunitas Entonces Ahí no hay ayatolas Los ayatolas Son Shiítas Entonces Empezó a ver Que había Mucho Poder Dentro de los Shiítas Entonces Él Genera Se deshace De su congreso Y genera Lo que él llamó La revolución Blanca En la revolución Blanca Él pretendió Y lo logró Generar Mucha Mucho Comercio Internacional Mucho Intercambio Cultural Y A su vez La Economía Empezó A hacerse Más Digamos Más Diversa Entonces Pues Para A la vista Del mundo Esto fue Benéfico Pero a la vista De los religiosos Eso era Occidentalizarse Claro Por lo tanto Pues te estás Haciendo Llamémosle Voy a utilizar La palabra esta Pero no era La correcta No es la correcta Vamos siendo Nos estás siendo Más pecadores Ante alá Entonces Este Que fuera de lo Pecador Pues también O sea Si está mal Querer Occidentalizar A todo Mundo Si Lo que Últimamente Llamamos Tropicalizar ¿Verdad? Productos O sistemas No es exactamente La palabra Porque tropicalizar Se utiliza más En la cuestión Económica Pero Pero si Es Oye Nosotros tenemos Otras costumbres Tenemos otra forma De pensar Tenemos Etcétera Pero a su vez El ayatola Influido Por Faradiva Este Decía Oye Porque las mujeres Tienen que andar Tapándose la cara Sin embargo Eso Nunca Lo puedo quitar Porque el Shador Es Literalmente O sea Quien trae Shador Lo más seguro Es que sea De origen Iraní Porque Ellas no lo ven Como una Esclavitud Lo ven como Algo elegante Es como Como si Como en México En Voy a hablar De lo que Conozco Inmediatamente Este México En los En los años Treintas Cuarentas Cincuenta El que trajeras Unas trenzas Muy bien hechas Era algo elegante Pero para muchas Personas era Y a su vez Traer la sevillana Cuando ibas a misa O sea No era un acto De sumisión Porque La sevillana Te hacía No solamente Cubrirte la cabeza Ante Ante Dios Sino Estás haciendo Una Un acto de humildad Y verte muy bien O sea Ay mira que bonita Bueno yo me recuerdo Mis tías Que bonita Sevillana Traes Y no Si mira esta Me la traje De aquí De acá O la compré En parte O sea Así Entonces Igual el shador Que ya les hemos hablado Sobre los tipos De cubiertas Que hay dentro Del islam El shador Aquí se los pongo La imagen Ok Sale Entonces Para ellas Es verse elegante Es algo que no Les pudo quitar Y Pero también Provocó Algo Que él no Había tenido En cuenta Que como Al generar Una cultura Exterior Y generar Grupos De estudio Cultural Esos grupos De estudio Cultural Se hicieron Grupos De De religiosos Y entonces El ayatola Rolah Khomeini Pues él Empezó A Él era un Gran líder Empezó Él a Este A mostrar Su desacuerdo Y a la vez Tener Un grupo De intelectuales Este Del islam Donde Donde Les decía Oye Sabes que Estamos mal Esto Tenemos que Sacarlo Delante Nosotros Nos estamos Haciendo Un grupo Un grupo Occidental De pecadores Y de Y estamos Ofendiendo A la No sé Cómo Sabía Que estaba Ofendiéndola Pero de alguna Manera Sabía De alguna Manera Sabía Se sabe Se sabe Se sabe A lo mejor Soñaba Híjole Ya me regañó Pero yo Qué chingados Hago Esta pinche Raza Es bien Terca Entonces Este El ayatola Khomeini Se convirtió En un enemigo Prácticamente Del sistema Y Pues lo Mandaron A Este Lo exiliaron En 1969 Irak Intentó Intentó Este Deshacerse Del Tratado Que había De De Cómo Se dice Con 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 Respecto A la Al Lugar Donde Donde Era casi El final Del 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 río Del río Este De Shattel Arab Y Entonces Irak Quiso Como Atacarlo Y decirle No Nosotros También A nosotros También nos Pertenece Que de alguna Manera Es cierto O sea Porque Desgraciadamente Es exactamente Donde Termina Donde Donde El Shattel Arab Que es El que Une A los Dos Ríos Éufrates Y Tigres Llegaba Al Golfo Pérsico Entonces Pues Si era justo Que los Dos Participaran Igual Pues Pero Pues El Shad Irán Se había Puesto Más Más A toda Madre Entonces Irak Pretendió Movilizar En 1969 Y Entonces Con una Con una Operación El Shad Irán Que no recuerdo El nombre De esa Operación Bueno No me voy a entrar De ahí Este Le mostró O sea No No atacó A Irak Simplemente Le mostró El poderío Militar Que tenía Con Este Con naves Naves Este Con oceánicas Desde Destructores Con excepción De Ni de broma Un Este Un portaaviones No Ni un acorazado Sino Con destructores Con fragatas Y este Con lanchas De De guerra Y con aviones Que eran de F4 Que era lo Último De lo Último Que había En ese momento Gringos Los F4 Y F5 Tiger Entonces Pero vas de cuenta Lo De Lo abrumadora Como si hubiera Hecho un destile Sobre ellos Dijo Ay wey Pues Vamos Vamos a organizar Un mejor Si nos Organizamos Nos chingan Todos Entonces Este En 1975 Se generó Lo que se llama El tratado de Argel El tratado de Argel Este Su objetivo era Que Irán Le permitiera A Irak Este Pasar por ahí Y tomar Y Y tener algunas Este Como se puede decir Algunas concesiones Pero Pero De Compas Yo te dejo Como yo diga Bajo mis condiciones Etcétera Y se firma El tratado de Argel Y pues En paz Pero En ese tiempo Estaba como No como líder De De Irak Pero si como uno De los De los Muy cercanos Al poder Este Saddam Hussein Y pues No creo Se retorcía Del pinche coraje Decía No manches Porque teníamos que hacer Pedirles casi pleites Y a su majestad Al que no se le decía Si al cha Si no De otra manera Entonces Este Resulta que Posteriormente Estoy hablando En 1978 Los estudiantes Muchas veces Los estudiantes Han sido Motivo de cambio De De algunas revoluciones O de muchas revoluciones En 1968 O sea Exactamente Diez años antes Aquí en México Había habido Un movimiento Que aparentemente No No aparentemente Fue reprimido De una manera Muy brutal Pero si hubo cambios Eso provocó Que ya Después era En México Actualmente Es como casi Quien protesta De una manera Muy agresiva Violenta Este Irresponsable Así que Aguanten Aguanten vara Aguanten vara Y rayonean Y quebran Y todo A raíz de eso Porque ya fue Una cosa Como exhibidos Ante todo el mundo Mira reprimieron Estudiantes de México Que se le llaman La matanza Tlatelolco Exacto Que no sé Si alguna vez Hablé de ello Yo tengo aquí Algunos libros No No hemos hablado No Que digo Que no sé Si alguna vez Hable de ello Porque Bueno Es algo que También produce Cierta Cierta Sensibilidad Y a veces Como que se me corta La voz Y no me gusta Verme así Entonces Pero bueno Yo creo que si vamos A hablar Si vamos a hablar De ello Y vamos a hablar Del halconazo Del 71 O el jueves De Corpus Que también fue Algo terrible Fue una represión Espantosa También en México Pero bueno Esos son otros temas Entonces fueron Los estudiantes Los que proclamaban Que había que llegar Por ser chiítas Porque los chiítas Son más Ultraconservadores Son más Este Son más radicales Y entonces Fue Prácticamente Los estudiantes Empezaron a Generar protestas Que fueron reprimidas De una manera Violenta Pero Como todo Como en muchas ocasiones Al reprimir De una manera brutal Lo que haces Es al revés Provocas el efecto Contrario Entonces empezaron A unir más Y más Y más Estudiantes Y a proclamar Y todo esto Lo promovía Este El Este Ariatola Jomeni Y el Ariatola Jomeni Estaba en Irak Y en Irak Entonces Le dicen Le dicen A Hussein Porque Hussein A Hussein Se veía como que Ya era El El que El que movía Todos los hilos Ok Entonces Hussein Toma el poder A través de un golpe De estado Y se convierte En el nuevo líder De Irak Y él Le detestaba Le Le causaba Vómito El tratado De Argel Decían No cabrón Vamos a someter Nomás así Porque sí Nomás por la Nomás por la paz Entonces Irán En ese momento Todavía En poder Del Perdón Del Shah de Irán Le informa A través de sus agentes De sus agentes secretos Que hay Un grupo De individuos De su propia gente Que lo va a matar Que lo quiere matar Que lo va a matar Y le dan Peros y señales Pero si era cierto Pero si Si era cierto Y Y Eran Eran este Como se dice Pues eran Promovidos O eran Alentados Por Por el Ayatollah Khomeini Porque déjenme decirles Que en Irak También la mayoría Es chiita Y Este Saddam Hussein Era Sunita Ok Y había una Bueno Ahorita les comento eso Entonces Para Para el Para este La Ayatollah Khomeini Era también importante Empezar a mover Alrededor Alrededor Este La revolución ¿No? Entonces este Se da cuenta Saddam Hussein Y expulsa Expulsa A La Ayatollah Khomeini Y hace matazón Hace Una purga De su De su equipo Y le agradece Irán Pero Es Como les digo Irán Lo hacía Con el objeto De Porque estaba Porque sabían Que ya Estaba Bien calentito Y que Saddam Hussein No estaba de acuerdo Con el tratado De Argel Y que se Se oponía totalmente Y a su vez Empezó Los estudiantes Empezaron a Reclamar La 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 venida La El regreso De la Ayatollah Khomeini Y empezaron Empezó El desmadre Terrible Y en ese año 1978 Finales De 78 Ya también El El Shah El Shah de Irán Ya Tenía cáncer Estaba muy enfermo Estaba muy cansado Entonces Empezó a sentir Que ya Pues que ya no Ya no podía luchar Contra ello Y Estados Unidos Lo recibe O sea Sale Sale huyendo Sale exiliado Sale huyendo Con su familia Y se van a Se refugian Se refugian Se refugian En Estados Unidos ¿No dejó a nadie ahí? ¿No dejó a nadie ahí? ¿Quién dejaba? Si ya Si ya prácticamente En ese instante Estaban en su contra En ese instante Este Todo lo que fue El ejército O sea La élite El ejército Fue tomados prisioneros A varios los fusilaron A varios los mataron Este Entonces Ya Permite el regreso De la Yatora Jomeni Yo me acuerdo perfectamente De eso Pues Ahorita les platico Un acontecimiento Que en la mañana Traté de traerme Mi registro Del army Y no me lo encontré Que hubiera sido interesante Mostrarles Pero bueno No me lo oye Cuando te enlistaste Cuando me enlisté O sea Pero bueno Entonces Es que bueno No sé si les hemos dicho Pero mi papá ciudadano americano Pues allá nació Entonces Tengo las dos dobles La doble ciudadanía Exacto Fue la doble Hasta que salió un decreto Del presidente Zedillo Que dijo Bueno No amor Bueno No que no amor Sino que en ese tiempo Varios que habíamos nacido allá Teníamos como doble Dobles documentos Como nacido en México Y como nacido en Estados Unidos Porque si no Como estudiábamos aquí Yo sería extranjero Que lo Que lo era Sí, sí Pero Este Bueno Resulta que Que Este Estados Unidos Toman a toda la embajada De Estados Unidos Los tienen prisioneros Los tienen Secuestrados Y no No piensan devolverlos O sea Es una Fue algo Pues Estados Unidos Es algo terrible No No solo terrible Sino La impotencia De decir No Aquí no se mueven Llega el Ayatollah Comelia Irán Y no No Fue Una gran Este Como decir Fue un gran Acontecimiento Porque Este Era como Como decir Llegó el Llegó el gran Profeta Que estábamos Esperando Este Entonces Ya Ya era Inevitable Ya Irán Se convirtió En enero de 1979 Ya no era Irán Era la república Islámica de Irán O sea Ya era Es Lo que es ahorita Una teocracia Donde los que Donde los que Son los líderes Superiores Son los ayatolas Son los ayatolas Y de ahí Está un presidente Que es electo Cada cierto tiempo Pero Los que No dejan De tener el poder Son las ayatolas Pueden ir pasando A través de que Se murieron O Que Sienten Que Se sienten Muy enfermos Ya no están Tomando decisiones Adecuadas Entonces ya Pasa otro Etcétera Entonces Estados Unidos Su frustración Era que no podía Lograr Que le devolvieran A sus ciudadanos De la embajada Inclusive Hicieron una También eso No lo pude encontrar Una revista Una revista Yo estaba suscrito A una revista Que se llamaba Historia Ilustrada Creo que una vez En esa Se ve En la portada Pues unos Equipos destrozados Lo que pasa Es que un avión Un avión Hércules C-130 Pretendieron Pretendieron Una Una operación Que se llamaba Bueno Donde Donde lo vi Y últimamente dice Que agarra De águila Pero yo me acuerdo Que en ese tiempo Se le ha llamado Ángeles de Charlie No sé por qué Cambió de nombre Sí Donde Ángeles de Charlie Era un programa Muy popular Que incluso Habíamos visto Algunas películas Pero en ese tiempo Era un programa No semanal Entonces Un avión Hércules C-130 De carga Y un helicóptero De los Que Bueno De los de carga Que aquí se los hemos mostrado Los Chinook Se estrellan O sea Fue una Una operación Tan estúpida Y en ese tiempo Estaba de presidente Jimmy Carter Entonces eso Eso le costó Le costó Volver a reelegirse Porque decían Es que tenemos Un pendejo Presidente Cada cosa que hace La hace mal Pero lo que había hecho Jimmy Carter Bueno no No todo Porque él fue El promotor Él fue el promotor De los tratados De Campo David Donde Egipto E Israel Bueno Egipto reconoce Israel Y se hacen aliados Por eso es que Actualmente En los conflictos Que hay Egipto A pesar de ser árabe Pues no No mete mano No mete mano Pero ellos También Son Son este Sunitas Como la mayoría Como sabemos Los árabes Entre sí No se ayudan No 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 Al contrario Pero bueno Entonces este Porque Hay inclusive Por ahí Un video Que dice ¿Por qué Por qué Ningún país árabe Quiere recibir A los palestinos? Yo me quedo callado O búsquenlo Y ya les van a decir Todas las razones O sea Porque si es cierto Oye ¿Por qué no ¿Por qué no Los ayudan De esa manera? Decir ok Pues mientras estás Pasando esto Pásate acá Nada Nada Cero solidaridad Inclusive en 1970 Sí había varios palestinos En Jordania Pero estaban provocando Un desmadre Ya Ya eran los Este Fue cuando Cuando nació Septiembre Negro Porque el rey Hussein De Jordania Hizo una matazón De palestinos Y fue cuando Todos se fueron A el Líbano Que el Líbano Que antes se le llamaba El Mónaco de Oriente De Oriente Medio Se convirtió En un desmadre Como sigue siendo ahorita Pero bueno Y de ahí Nació Septiembre Negro Que fueron los Los que provocaron La matanza De los atletas Israelíes En 1972 Claro Entonces Este Eh El 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 Ayatola Komeni Una de las cosas Que también había Hecho era Que todos los soldados De élite Chingones De 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 Irán La mayoría Los tomó Prisioneros Bueno Ese Ejército Se llamaba El Artesh El Artesh No es como ahorita La guardia republicana Y el Artesh O estaban prisioneros O los habían fusilado O los habían Casi crucificado Los Y Estados Unidos Pretendiendo rescatar A sus rehenes Pues provocó El ridículo Entonces En 1980 Un año después Llega el nuevo presidente Ronald Reagan Que con ese tipo No bromeabas Era un Cabrón Sí, sí, sí Contra la extensión De la palabra Y luego En la Gran Bretaña Llega Margaret Thatcher No, cabrón Se juntaron Se juntaron Los manseos Entonces Es una frase Que tenemos de hace Se juntaron Los manseos Cuando alguien se juntaba Que tenían los mismos Digamos Intereses En lo que fuera En lo que fuera Desde fútbol Hasta Hasta tomar O hasta hacer Unos rudos Se juntaron Los manseos Entonces Pues a eso fue Se juntaron Los manseos Entonces Los manseos De ser unos despiadados Exactamente Entonces Pues Irán estaba Decidido Decidido A no Soltar los rehenes Si no Le otorgaron Un montón De concesiones Que decías Claro que no Jamás se lo van a dar Pero lo rescataron A través Hay una película Que se llama Argo Donde sale Ben Affleck Ben Affleck Es un productor De cine Pero es La CIA Lo 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 Contrata Por llamarlo De una manera Y es un agente Sale Ben Affleck Pero en realidad El agente El agente Es de origen Hispanoamericano Ah ok Y hasta hace poco Se supo su verdadera Su verdadera identidad Vale Era un tipo No sé Era de origen Hispanoamericano Pero no sé De qué país Ok Pero solamente sé Que la CIA Ya lo contrata Dijo ¿Sabes qué? Y entre él Y otro grupo Él contrata A un productor De cine Y para esto El cuate Era muy listo Porque aprendió Farsi Farsi es el idioma De mayoritario En Irán ¿Qué? Que es como Una reminiscencia Del persa Porque ellos Son persas Ellos son persas Ya Entonces Y lo rescatan A través de una serie De Verdaderamente Vean esa película Porque está Realmente De gran suspenso Porque cualquier cosita Podría descubrir Sí está estresante Y cómo Está Como dice Revista Está estresante Porque Todo lo que tuvieron Que hacer Y cómo lo hicieron Para poder llevarse Un puñonón De rehenes O sea Realmente Complicado Pero lo lograron Finalmente Ya cuando llegaron A Estados Unidos Aplausos Y yo Llanto Y Pero lo rescataron Lo rescataron Esa película Creo que la dirigió Ben Affleck La dirigió Ben Affleck Exactamente Y le fue muy bien Ben Affleck fue Ganó premios Exactamente Fue Productor Director Y actor O sea Ben Affleck Pichó Cachó Bateó Y hasta gritó En las bases Exacto Veanla De verdad Está Como dice Rubi Estresante Porque cada Vinche cosa Pero bueno Entonces Ya en 1980 Este Ya está En todo su Esplendor El poder Del Shade Del Shade Perdón Del Ayatola Rola Jomeni Y Abiertamente Saddam Hussein Que también ya estaba En el poder Bien plantado En Irak Y que ya había Depurado Su equipo Depurado Por no llamar Había hecho Una matazón De los más cercanos A los que le podían Hacer sombra Empezó a decir Que no estaba De acuerdo Con el tratado De Argel Y que no estaba De acuerdo Con el tratado De Argel Y el 17 De septiembre De 1980 Lo desconoce Abiertamente Dice no No estoy de acuerdo Con el tratado De Argel Lo cual El Ayatola Rola Jomeni Que era un tipo Miren El Ayatola Jomeni Tiene una cara De malandro Si ustedes ven fotos Tiene cara De malandro Pero el tipo Era muy sagaz Era listo Era Era Sabía De política No nomás De religión Sabía O sea Sabía Cómo Cómo mover Las fichas A nivel A nivel Política internacional O sea No era cualquier Pendejillo Que simplemente Era fanático No Y aparte Era un tipo Con una personalidad Que todos le tenían Un respeto Así casi absoluto Y empezó Cuando él llega En enero De 1979 Cuando llega Al poder Bueno Eso me faltó Contarles El presidente James Carter Dice Todos los clases 60 y 61 O sea Los que nacieron 60 y 61 Se tienen que ir A inscribir A la armada Y yo Soy de 1961 Entonces Este Pues Yo fui Al este De Guadalajara ¿Cómo se llama? No sé Embajada Consulado A inscribirme Y después me llegó Mi inscripción Me llegó una inscripción Pero no decía Armada Decía SSS Sistema De Servicio Selectivo Selective Service System Donde ya me decía Ok ya Este es tu número De inscripción Etc Pero Lo que yo no sabía Es que La guerra de Vietnam Tenía menos de 4 años Que se había acabado Entonces Pues no se inscribió Ni el 30% De los que tenían Tienen que inscribirse Mientras estaba la guerra Ya medio mundo Estaba en contra Exactamente Entonces Pues yo fui A cumplir Pues yo no quería Perder ninguno De los derechos Que pudiera tener De Estados Unidos O sea tú Escuchaste Tienen que Y pues dijiste Pues ni modo Tengo que Es que también Un amigo mío Alfredo Hernández Ah ok Él Desde niño Ha sido No sé si ya Se naturalizó Pero él siempre Ha vivido aquí Pero él es Residente legal Ok O sea Él cada cierto tiempo Tiene que ir a Estados Unidos A decir ¿Qué estoy? Aquí estoy Entonces él dijo ¿Sabes? Él es clase 61 Igual que yo Y dijo ¿Sabes qué? Nos tenemos que inscribir Sí, sí Mira Me enseña la ficha Ah caray Pues vamos Y fuimos inclusive Los dos a inscribirnos Y ya después Que supe Que ni el 30% Creo que llegó al 27% De los que se inscribieron Pero no se imaginan A mí Lo que me sirvió Posteriormente Porque yo nunca Viviendo en Estados Unidos Una vez Siempre pasaba Con mi acta de nacimiento En Estados Unidos Pero llegué a un momento Que ya decían Oye pues esto Pues ya necesitas Otra cosa En 1984 Inclusive Con mi acta de nacimiento Saqué mi Identificación Etcétera Y a principios de los 90 Yo tenía una novia tejana Y me dijo eso Oye ¿Por qué no sacas pasaporte? Pues con qué Pues nunca puedo No puedo demostrar Que había vivido aquí ¿Qué papeles tienes? No pues esto Dijo Ah tienes inscripción De la armada En menos de una semana Yo tenía mi pasaporte Como si fuera Ciudadano de pleno derecho Si hubiera vivido Todo el tiempo ahí Y la he renovado Cada 10 años Cada 10 años La tengo que renovar Con eso Porque ya que los gringos Son así Son como que son muy Fijados en eso Oh este Oh este patriota Bueno En vez de patriota Si empieza Con la P Pero no de patriota Sino de pendejos Si es sabido Nunca me inscribo Pero bueno Son muy así Pero ya Esos veteranos Ya es como de Fuchihuacarán Resuelve tu vida Porque ya no es mi problema Entonces Ya en 1980 Este El 22 El Ah Está Entrando El El Ayatollah Khomeini Al poder Empezó a radiar A todos los países De alrededor Árabe Saudita Ayemen Catán Bahrein Emiratos Árabes Unidos A todo Egipto Siria A todos Empezó a transmitir Por onda corta Que Lucharan Contra su 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 El poder Porque Había que hacerse Una República Igual que ellos O sea Una Una república Este Islámica Islámica Este Como Irán República islámica De Irán O sea Una teocracia Que todos se convirtieron En una teocracia Y era radiar A través de varios medios Y enviar Panfletos Entonces todos los demás países Dijeron Oye cabrón Este hijo de la chinana No está Calentando la gallera Entonces Pero ya El 17 de septiembre De 1980 Cuando Irak O Saddam Hussein Declaró Que Para él le valía Y se pasaba por Debajo El El Arco del triunfo Los tratados De Argel Ya sabían Los iraníes Que se venían Los chingadasos Ya sabían Fíjense No era Algo de Tratar De dialogar Sino que El mismo Ayatola Dijo Ahí vienen Los chingadasos Esto no tarda Y efectivamente El 22 De septiembre De 1980 Inicia La guerra De Irán Irak Pero provocada Por Irak Irak ¿Cómo empezó? Empezó lanzando Todo su Poderío Poderío Aéreo Lo que tenía Y bombarderos Inclusive Tenía unos Y tenía Bombarderos Este Irak En ese momento Estaba muy De manitas Con la Unión Soviética Entonces Tenía aviones Suhoi 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 Tenía MiG-25 Que eran unos Avionazos La realidad En la guerra De Vietnam Le pusieron Unas pinches Revolcadas A los aviones Gringos O sea Unos super Avionazos Guau Y Este Pero Y tenían Los bombarderos Tupolev Los TU-22 ¿Quién estaba En ese momento De la Unión Soviética? En ese momento Estaba Este Leonid Brezhnev Leonid Brezhnev Que ya no iba a durar Mucho Ya no iba a durar Mucho Porque Más adelantito Pues se murió Y entró Entró Anatolik Arpov Ah Y no duró Ni un año Falleció Y luego Este Chernenko Que duró Menos de un año Y luego ya entró Gorbachov O sea Hubo unos que no duraron Nada Es que estaban Recibiendo A la Unión Soviética Prácticamente en pedazos Y dijeron No mames ¿A poco de veras Esto es? Así es Entonces Dijo ¿Qué? Mejor no muero Los invito a mi velorio Repartieron Los invito a mi velorio Va a estar bien chido Como decía mi sobrina Va a estar bien chido Bien chido Así va a estar Recuerden no llevar No rezar rosarios Ni llevar estampitas de santos Ni Ni echar agua bendita Porque somos comunistas No se les va a ocurrir Porque No somos comunistas No somos religiosos Nada Bendito sea Dios Que no somos comunistas Bueno Hay los perros Si Dios quiere Entonces Este Ah Les digo Estaban muy manicas Pero ya Muchos de sus aviones Ya eran obsoletos Y Estados Unidos Tenía ya Perdón Irán Ya tenía aviones F-14 Tomcat O sea que era Lo Lo Casi Lo cuasi último Pero era el más avanzado Y tenía aviones F-4 Y tenía aviones F-5 Los F-4 Ay no me los traje Me los iba a traje Bueno Aviones más 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 modernillos Entonces la aviación Iraní Era más moderna Pero a pesar de que atacaron Con 192 Con 192 Este Aviones Bueno Prácticamente Y atacaron A la 1 A la 1 A la 1.35 De la De la tarde Hay alguna En algunos videos He visto yo No Esa es la hora de ahorita ¿Cómo? Ahorita es la 1.35 ¿En serio? Sí ¡Órale! Ah pues a esta hora Que no lo estamos celebrando Ahora la 1.32 Este Empezó el ataque Y En Este Y Hay He visto algunos videos Donde dicen Que Irak Pretendió Pretendió Emular Lo que hizo Israel En la guerra De En la guerra De los seis días Ir Y Y deshacerse De la aviación Este Del enemigo En este caso Irán Estando ahí Guardadita Estando Aterrizados Pero Y pues hacer los pedazos Pero la realidad Es que hay cosas Que no checan Y Y bueno En el libro Este Que tengo Que se llama Jomeni El profeta De la guerra Dice otra cosa Que ahorita les digo Y se suena más lógica Empezar Porque suena Más lógico Porque No vas a atacar A mediodía Si quieres atacar De sorpresa Los israelíes Atacaron A las 7.45 Que era el cambio De turno De los pilotos Y Atacando En oleadas De 53 minutos Donde llegaban Y Cada avión Cada Cada disparo Que hicieron Cada misil Disparado Era misil Acertado O sea Los israelíes Son una super aviación Super aviadores O sea No es el caballo Es el jinete Entonces Eso Y los Y los iraníes Pues prácticamente No Pues no No hicieron nada Digo los iraquíes Prácticamente Es más Hubo en unas ocasiones Que Que Para que se den una idea Estaban Estaban Una Una Tronaron un avión Un F-14 Que estaba en reparación O sea Ese avión Iba a despegar Y luego Los Tupolev Los Tupolev Tu-22 Tenían El problema Son Eran Eran Más pesados No sé si aún Los usan Yo creo que no Porque eso hace muchos años Pero el Tupolev Es como Como los B-1 o B-2 Gringos O sea Tupolev Están aventando Están aventando Estos cuates Que Ay Como que son bombas Pero por qué no Le atinarán Ay we Saludos We Que están Como cuando estábamos Chicos que pasaban Una avioneta Y gritábamos Avienten papeles Avienten papeles Porque aventaban Propaganda del Prilo O alguna Cunche cosa de esas Sí, sí, sí Avienten papeles Avienten papeles Y entonces Este El ataque El ataque Duró algunas horas Pero también El problema es Bueno En ese momento Para Irak Es Por ejemplo Bagdad Que es la capital De 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 Irak Está pegadito A Irán O sea Le queda cerquita Y en cambio Teherán Está muy alejado De De Irak Entonces No podían ir Con mucha carga Y aparte No No tenían Avión Este Aviones Que pudieran Lanzar misiles Dirigidos Sino que eran Pues atinarle Y aparte Tenían otra desventaja Que ellos quisieron Emular también A los Egipcios En la guerra Del Yom Kippur En 1973 Contra Israel Pero la gran Diferencia Es que En ese momento Este Egipto estaba bien De cuate Con la Unión Soviética Y Los Estos Satélites Soviéticos Le decían Dónde estaba El pedo Y acá Prácticamente Los iraquíes Pues estaban Encabronados Con 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 la Unión Soviética Y No queremos nada Pues voy a hacer Que eso Iban a ciegas Cabrón Entonces El saldo final Fue literalmente O sea El saldo final En cuanto a destrucción Fue Que destruyeron Cuatro aviones Cuatro aviones Este Iraníes Y los iraquíes Les tronaron Cinco aviones O sea Los que atacaron Salieron peor Y aparte Como Como les digo No podían No podían volar Con mucha Con mucha munición Porque era Porque era muy lejos A las diferentes ciudades Que atacaron Entonces Este Llegó Llegó Se acabó Ese día Pero ya Los iraquíes También Este Empezaron A pelear Hacia Ahorita les voy a mostrar Bueno miren Primero que todo Quiero mostrarles Este plano Es De Irán E Irak Si se nota bien Si Le acerco Ok Irán Es 3.7 Veces Más grande Que Irak Es casi Cuatro veces Más grande Que Irak Entonces Aquí pegadito Se fijan Está Kuwait Entonces Kuwait Era de los que le decía A Irak Oye wey Estos cajones Están lanzando propaganda Y aparte Pues Su petróleo Le temían Porque Kuwait Es muy pequeño Entre dos Y entre dos Poderosísimos potencias Entonces Que empezó a hacer Posteriormente Pues Tenían que O sea Los Kuwaitíes Ayudando Ayudando A Irak En la guerra Porque Posteriormente Ya Lo que hizo Lo que hizo Irak Fue atacar Estas que se ven como bolsas Fue la invasión De Irak Hacia Irán Con su Con su infantería Con su infantería Porque Ya ahora había pasado A la A la Ofensiva Irán Pero con aviones De mayor De mayor capacidad Con aviones Tom 14 Aviones F4 Phantom Aviones F5 Tiger Y Si le pusieron Una madriza A sus aviones A los aviones Este Entonces Se puede decir Que No se puede decir Literalmente Irak Se quedó Se quedó Ya Sin el poder Aéreo Que es algo Que Quisieron hacer Como una especie Al atravesarse Con ese Ese frente Ese frente De aquí El que les mostré Ahorita Ajá Es muy extenso O sea Aquí se ve Con una costilla Pero es muy largo Esas bolsas De la infantería O sea Digamos Que Que Hussein No era Ni buen estratega Ni buen soldado Era muy pendejo O sea Tenía gente Que si sabía Y él quiso Ser como una especie De blitzkrieg La blitzkrieg A partir del momento Del momento Que la creó Porque la crearon Los nazis Pues si Exacto Funcionaba Funcionaba Pero ya todos Después la imitaron Que es que Lanzas a tu aviación Despedaza Llega Llega El cuerpo El cuerpo Blindado A destruir Lo que quedó En pie Y luego ya llega La infantería Prácticamente A las últimas Resistencias Desmadrarlas O sea De tal manera Que tu infantería No sufría Casi No era como La primera guerra mundial Los exponías muy poco Los exponías muy poco Porque ya Tu aviación Y tu cuerpo De blindados Ya había hecho Sujale Entonces Eso quiso hacer Hussein Pero Lo hizo De manera Invertida De que Ataca Primero con aviones Donde no Donde iba Casi a sigas Y quiso Y atacó Varias ciudades Atacó A sus ciudades Y luego Mete a la infantería Y luego mete Un cuerpo de blindados Y hace Pero ¿Cuál es el error aquí? El error es La longitud del frente Que después se dividió En tres partes Pero tenía un frente Muy amplio Era un frente muy amplio O sea Ese no es el concepto De la Blitzkrieg Y tampoco Ni tampoco Lo quisieron Si realiza En la guerra De 1967 Si o sea También tienes que ver Que te funciona A ti En tus condiciones Exactamente Pero aparte ¿Por qué mandar Primero la infantería Y después Los blindados? Los mandó juntos O sea Prácticamente La infantería Y la infantería Y los blindados Abrieron Abrieron El frente El problema Fue el que abrió Un frentote Madre Pues no manches Bien expuesto Exactamente Quedaron muy expuestos Y ya Los iraníes Al lanzar Todo su grupo De la aviación Este Como Ya los había atacado Irán Irak La operación De ellos ¿Cómo crees que se llamó? No sé La operación Venganza O sea Me atacaron Los iraquíes Ah pues Ahora vamos a atacar Fue tan Fue tan Tan duro O sea Tan difícil De conseguir el nombre Que uno de los ayatolos Cayó con un infarto cerebral ¿Por qué? Por el nombre Cabrón Tan complicado Se va a llamar Operación Venganza Oye Pues dio su vida Por escoger el nombre Cabrón Así que vamos a echarle ganas Cabrón Espero que sus técnicas Estuvieran mejor Inmaquinadas Que ese Que el nombre Entonces Aquí el problema Era Que Que Ya El ayatola Empezó a crear Un cuerpo De élite Que ahorita También es Es la guardia republicana Que se llamaban Los Pazdarán Pero los Pazdarán Eran Pues soldados Con mucho entusiasmo Con mucha Pero no sabían No sabían de Pues no sabían De guerra No sabían De ataques De infantería Eran tipos Bien metidazos Y además Traían injundia Traían injundia O sea Dase cuenta Que se juntaron ¿Cuáles son las instrucciones? Vamos a echarle ganas Muchas ganas Por el ayatola Por el ayatola Los iraníes Tenían un cuerpo De personas Que no sabían Que a lo mejor No habían visto En toda su vida Ni siquiera Una pistola Y esos eran Los Los Vasij Los Vasij Los Vasij Eran Mártires Prácticamente Eran gente Que iba A hacer Lo que se pudiera Y lo que le indicaran Pero ahorita Les comento Que es lo que más Básicamente hicieron Los Vasij Entonces Ya Viendo Viendo Husein Que su primera Su primera Este Plan No fue No provocó O sea Ah Para esto les iba a decir Cuál fue la razón De que De que Atacaran de esa manera Los iraquíes Los iraquíes No es que Querían hacer una Si querían una especie De blitzkrieg Pero no querían Como Israel Atacar Y dejando Las naves Este Iraníes En el suelo Y que no les pudieran Hacer nada Que Que lo que si provocaron Era que Pues Irán si quedó Completo Con su aviación De mayor alcance De mayor poder Porque eran aviones Más nuevos Que el F4 Venía desde la De la guerra Vietnam O sea Ya tenía sus añitos Ya tenía sus añitos Pero el CF14 Si era lo más nuevo Era lo más nuevecito Entonces También Irán A Este Se estaba Se dio cuenta Bueno No se dio cuenta Ya sabía Que los franceses Tenían Un negocio Un negocio Una comercialización Con los iraquíes Y estaban haciendo Un reactor nuclear De hecho Iban muy avanzados Entonces Este Iban Iban Muy pero muy avanzados En ese tema Entonces Sabían que lo que seguía Era Que el momento Que terminaban Su reactor nuclear Los iban a atacar Con bombas nucleares Estos güeyes No se le iban a pensar Entonces Irán Con sus F4 Atacó Atacó Al Al reactor nuclear El dios Irak Y le provocó daños Le provocó Le provocó Muchos años Pero Pero realmente Este Lo Los ingenieros franceses Dijeron No En tres meses Ya lo tenemos listo Otra vez No te preocupes Eso Pero Ya 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 los La ciudadanía Estaban atacando Bien en forma Y el objetivo De haber atacado De esa manera Era Crear La sensación De que Irak Los iba a aplastar Y que la misma El mismo Eh Y Y que ellos tenían En la En la zona En la En la zona De Combranchar Bueno Más bien La Había Hay un Hay un estado Que se han estado peleando Los dos países Y que Y que se llamaba El Cusey El Cusey El Cuseys Cusey Cuya capital Es Aguas Eso es lo que quería quedarse Irak Inicialmente Con eso Porque Ahí había mucha población De origen Irakí Pero eran 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 Este Eh Como Chiitas Pero Asumió Cosa que Cuando estás hablando De población No Cuando estás hablando De 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 objetivo Perdón De De Personas Es Es muy variable El esquema Entonces Él asumió Que Se iban a convertir En una Quinta columna O sea Iban a unirse A Irak Porque Ellos eran De origen Irakí Aunque eran Aunque eran Chiitas Y nada Estos cuates Fieles A A este Al Ayatola Porque Ellos Ellos lo veían Casi Como les digo Como un enviado Como el nuevo Como el nuevo Profeta Así Literalmente No podemos decir Como el Mesías Porque eso Eso es un concepto Cristiano Pero si era el nuevo Profeta Cabrón Entonces Sasquaz No 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 Nosotros Somos Iraníes Y vamos a ser Fieles Iraníes Oye Pero son de origen Ir aquí Somos fieles A la Ayatola Entonces Eso se le echó A perder A A A Hussein Porque él Esa era su pretensión Cuando atacó De esa manera A Irán No era No era Para emular Lo que habían hecho Los israelíes Era para Crear Una sensación De destrucción De pánico De De que no Valió madre Cabrón O sea Y Que el mismo Ayatola Fuera Lo que es la inocencia Que la misma La misma gente Lo tumbara Porque Acababa de llegar Al poder Y ya estaban Recibiendo un ataque Un ataque Aniquilador Que pues Medio aniquilador O tres cortas partes De aniquilador No sé Pero inclusive Fíjese Atacaron Derribaron Lanzaron Varias bombas A las A las Estas Aeropistas Que eso También los israelíes Lo hicieron en la guerra Los seis días Despedazas las autopistas Y Quién sabe Cándo van a poder Volar Que no 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 Crean que tardaban Años No 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 Era cuestión De un mes Tres semanas Sin repararlas Y acá no Acá pues Dejaron los boquetitos Al otro día Ya estaban funcionales Por eso Al otro día Despegaron Los aviones iraníes Y empezaron a atacar Irán y Chingas A Irak Y bueno Valeo madre Y pues La quinta columna Esa que dijimos Que se nos iban No No Ellos dicen Que son Bien fieles Bien fieles A la ayatola Hijo latina Pues no Ya estaban En guerra Él quería que la gente Se asustara tanto Que derrocaran Sí Que le dijeran No Vamos Va a destruir Este wey Mejor Vamos Pero pues No les hizo nada Y Y creó Una sensación De unión Entre los iraníes Es lo que te iba a decir A veces Haces lo contrario Exactamente Creó una sensación De los A los Con los iraníes De no Y luego más Ya con este grupo Y luego Estaba el grupo De militares Que era el Artesh Pero el Artesh Eran los soldados Que habían estado Con el Con el Este Con el El Ay Con este Mohamed Reza Palevi Con el Shah De Irán Era su Ejército Pero todos Estaban prisioneros Y a varios Los habían matado Y a varios Los habían Fusilado Bueno que es lo mismo Pero a unos Los habían matado De diferente manera Y a algunos Fusilado Pero el El Artesh Era realmente Los que sabían Pelear Los que sabían De Los que tenían Este Sabían de Táticas De guerra Sabían de Estrategias De guerra Habían Peleado Ya O sea Entonces Pero el Ayatola Era Aparte de Terco Era muy desconfiado Dijo No No Estos Al contrario Se nos Van a Los Los lanzamos A A Pelear Y se nos Van a Se nos Van a Voltear Y van a Hacer que La gente Se me Voltee Y todos Los demás Soldados O van a Hacer una Matanza No 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 Así Nosotros Nosotros Echemos De ganas Y Oremos Alá Entonces Este Ya Lo Lo que Lo que Eran Estos Los Los Basish Y Y Los Este Bueno El otro Grupo De Soldados Estaban Haciendo Lo que Podían Y Lo mejor Que Podían Porque En realidad Era Era Este No Tenían Uno No Sabía Nada No Habían Visto Un arma En Su Vida Y Otros Pues No Tenían Quien Los Dirigiera Correctamente O sea Si se Estaban Partiendo El Alma Para Esto Tuvo Que Irak Tomar Una Decisión Que Atacar Que Era Lo Siguiente Que Atacar Y Atacaron La Ciud De Korramshar Korramshar Era Una Ciudad Que Le Pasaba Un Un Río De Oriente Poniente Y Le Pasaba El Río Este El Chatel Arab Y Era Una Ciudad Importante En El Sentido De Que Era El Lugar Donde Distribuía También Su Petróleo Irak Irán Y Era Una Ciudad Pues No Era Muy Grande Ni Muy Moderna Pero Una Ciudad Importante Estratégicamente Y Para Poder Tenían Que Los Irakíes Tomar Ese Punto Porque Era Importante Que Tomaran Korramshar Porque De Tomarlo Ya Tenían Un Punto Clave Para Seguir Avanzando Porque Era Una Ciudad De Importancia Vital Para Los Iraníes Entonces Se Lanzan Al Ataque De Korramshar Y Los Iraníes Pues Va Luchar Contra 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 Este Los Irakíes En Korramshar Y Se Hizo Una Batalla Donde Literalmente Como Ya Como Ya No Tenían Aviación Para Atacar Pues Empezaron A Atacar Con Blindados Y Empezaron A Generar Regresar A La Primera Guerra Mundial A Hacer Trincheras Para Defender La Ciudad Lo Que Iban Conquistando Y Los Iraníes Atacando Pero Ya De Una Manera Como Te Digo Pues Si Con Mucha Enjundia Como Dice Rubí Pero Sin Que Primero Que Después Que Lo Que Sigue Me Atraso Me Adelanto Me Agacho Me Levanto X Entonces Este Fue Cuando Empezó A Pasar El Tiempo Y Este Hussein Tenía La Idea De Que Esa Guerra No Iba A Pasar De Una Semana Aniquilamos Que Tenía Mucha Autoestima No Pues Yo Creo Que Si Tengo Los Bigotes Más Bellos De Oriente Medio Como Que Ese Tipo De Empoder Yo Creo Que Si Ya Me Preocupé Que Iba a ser César Porque César Trae Ese Tipo Bigote Y El Otro Día Que Lo Saludé Me Dijo Que tal Como Esta Así Medio Medio Alzadito El Cabrón Y Orale Wey Si No Yo creo Que se Lo Voy A Rasurar Dile Que Se Ve mal Dile Se Te Vean Malos Bigotes De Veras Pero Si De Veras De Veritas De Si Sabes Que Muchas Muchachas Me Dos Como Dos Me Hiciera Enojar Por Ese La No Antenoche Que Lo Vi Le Te Parece Freddy Mercury Si Se Parece Freddy Mercury Ya Le Voy A Decir Que Más Que Freddy Mercury Parece Stalin Hussein No Le Va a Doler Horrible Va a Decir Que No Manche Yo Ni Si Quiero Soy Criminal Mejor Dime Chinga Tu Madre No Que Es Entonces Yo No Quiero Que Le Diga Pero Ella Está Bien Terca Entonces Estaba O sea De veras Creía Que En Unas Semanas Se Chingaba A Los Iraníes O sea Iba A Provocar Lo Que Él Quería ¿No? Entonces Este Para Ese Momento Este Estados Unidos Promovió Varios Embargos Varios Embargos A Irán Y Pues No Tenían Quien Le Suministrara Refacciones Comida Este Combustible Accesorios De Llega Un Compa ¿No? Un Compa Que Para Esto China China Había Dicho ¿Saben Que? Yo No quiero Saber Nada De Esta Guerra Yo Soy Una Este ¿Cómo Se dice? Una Un Visor Neutral Yo No quiero Saber De Esto Nada Ahorita No se Peleen Tan Feo Eso Es Muy Feo Muy Feo Porque Tienen La Mima Religión Pero Entonces Pues Llegan Unos Amiguis Que Eran Sus Enemiguis Antiguamente ¿No? Y Este Digo Anteriormente Y Llegan Estados Unidos Bueno Israel Habla Con En Ese Tiempo Este Estados Unidos Israel Israel Habla Con 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 El Presidente Ronald Reagan Porque Ya había sido Ronald Reagan Ya estaba Presidente Y dice Oye Este ¿Sabes qué? ¿Cómo ves? Están dando De madrazos En Irán E Irán Sí Pues ya Pues ya Viste lo que Pasó Inclusive En ese Momento Todavía Tenían a Los rehenes Ya ves Tenían hasta Rehenes Los Güeyes No nos Hacen caso Nos mandan La chingada Les hemos Dicho Que somos Los meros Power De los Power Y como Si le Habláramos Un burro Cabo Y eso Me tiene bien Encabronado Estoy tomando Pastillas Para antiácidas Porque ya me tienen El estómago Desecho Ahí te va Ahí te va Tranquilo Mi rey Relax maestro Relax maestro Vamos ofreciéndole A los dos Nos conviene Ofrezcámosles Armas Pero ¿Cómo se? Primero voy yo Primero voy yo Entonces Irá Este A través De su De la ¿Cómo se llama? De la Omnipotente ¿Verdad? Omnisciente Y omnipresente Más bien Omnipresente Mossad Este Israel Sabía Que tenían F-14 Que son una chulada Pero ya más de la mitad Le faltaban Refacciones Cabo O sea Ya no podían volar Entonces Israel También Tenía Desde que se fue Había varios judíos Varios judíos En Irán Pero varios En una comunidad Muy extensa De varios miles Pero Cuando estaba el Shah de Irán Igual vivía en Irán Pero ahora que estaba En la ayatola Pues igual Les tronaban Sus Sus negocios Los Los maltrataban Los escopían Los Denostaban Algunos Los mataban Entonces Pues hay que traernos Entonces le dice Irán Oye Este Quiero hablar Con la ayatola No Ah Bueno Con el presidente Que en ese tiempo El El Digamos El director De la De la Del ejército O el que era El secretario De seguridad De Irán Era Este Tiene un nombre Extenso Pero no No lo Memoricé Mohamed Ali Akbar Hashemi Rafsanjani Para Para Digamos Para Efectos Prácticos Le vamos a llamar Ali Hashemi Porque hay varios Ali Inclusive El que era El 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 Presidente En ese tiempo O sea El que Hacía las funciones De presidente Porque era La máxima autoridad Que era la ayatola Pero el presidente Se llamaba Bueno Ahorita no recuerdo El nombre Este Pero el que era El de seguridad Era Hashemi Hashemi Rafsanjani Habla con él Y le dice Oye Tenemos un ofrecimiento Ah pero ustedes son Sionistas Espérate Escúchame Yo sé Yo sé Que tienes 56 F-14 Que no Los puedes echar a volar Y son aviones Nosotros sabemos Que son Es más Nosotros ahorita Estamos con los Estados Unidos Por comprarle los aviones Pero no le Bueno no le dijo cuáles Pero le vendieron F-15 O sea ya Ya habían escalado Y F-16 O sea el F-16 Era la crema De la crema En ese momento Y de los primeros Que consiguieron comprarlos Fueron los israelíes Que luego les voy a platicar Que hicieron con él Cómo los estrenaron Entonces dice ¿Sabes qué? Nosotros vamos Y te reparamos Todos tus aviones Y aparte Muchas 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 Aviones Se han descompuesto Porque no lo saben usar ¿Cómo no? No, no, no Te estoy ofreciendo ayuda Yo te lo reparo Y te digo Cómo los vueles Cómo sacar el máximo Poder A esos avionazos Son unos chingonazos Pero ¿Qué es lo que quieres? Que dejes salir a mi población Que la dejes venirse a Israel Y pues que mereces Algunos centavitos No muchos Pero a mí me importa más Que me mandes a mi población Pues necesito hablar Con el ayatola Entonces habla con el ayatola Y como no muy convencido Digo Sí Es que ¿Sabes qué? Pues esos aviones Ahí están O sea Porque ya Irán Había empezado A A Canibalizar Su 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 equipo Ya desde tanques Y aviones Ya empezó a canibalizar O sea Quítale ese Para que este funcione Pues sí Entonces este Dijo Y así pues ya Podemos dejar de canibalizar O Vamos a Reducir La cantidad de Canibalización Porque Pues no creo que Pues se aceptaron Y pues Vámonos Vámonos Nos vamos a casa Todos los judíos Y No Y Perdón Qué bueno que me dijiste Digo Para que no te No te cansas No no Y también para que Bueno ¿Qué sigue? Porque pues ya lo vi Ya lo vi 45 veces Minutos 45 minutos Ya me quedé viendo La imagen Y yo la ve igualita No veo que hay un cambio ¿Verdad? Queremos cambio Ah no no Eso es otra cosa Entonces este Ya Los israelíes Empezaron a poner A Echar a volar Los Tomcat Y empezaron a A informar A los pilotos Cómo sacarles La mayor Este El rendimiento Y cómo Poder hacerlos Volar Rajisísimo Sin Sin miedo A estrellarse Digo Si hay miedo A estrellarse Porque eso No se quita Pero cómo hacerle Para que no te fueras A estrellar Precisamente Cómo Elevarte a tiempo Y en qué momento Te puedes bajar Ajá Esta empezó 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 Precisamente Desde el 23 Perdón Desde el 24 De septiembre Empezaron ya A meterse O sea Dos días después De que había Atacado a Irán Ya el 24 Detenerlos De madre De madre la ideología En este momento Estamos luchando Por nuestra patria Que es Irán Entonces Pues dije Sabes qué Tenemos comunistas A nuestro lado Tenemos Este Brigadas comunistas Que nos están ayudando ¿Tú crees que a ellos No les convendría Que cayera El 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 poder Para ellos O sea A ellos les favorecería Pues sí Ah cabrón Pues deja hablar Con el Ayatola ¿No? Este Y Pero antes tuvieron que hablar Perdón Con el presidente Que era este Abuelhazán Banizar Perdón Se me había olvidado el nombre Abuelhazán Banizar Oiga Señor presidente Así ya sabes Pues Pues de todos modos Tengo que consultar Le voy a decir A la Ayatola Lo que tenemos que hacer O sea No voy a decir Oigan nos da permiso Sino que Abuelhazán Banizar Sabía que era Súper necesario Soltar a los Artex Y lo sueltan Y las cosas Cambiaron radicalmente Porque los Artex Sabían de tácticas Sabían de 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 estrategia Sabían Y entonces se van a A A conbranchar Y las cosas cambiaron brutalmente No 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 Ahí ustedes dejen Oiga Sí 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 Eso no pasa nada Eso luego Y la Y la guerra De De Combranchar Fue una Verdadera De ahí en adelante Se llamó la ciudad De la sangre Porque fue una batalla De entradas y salidas Entradas y salidas Y de Y de ir tomando Partes por partes Partes por partes Y a la hora De que los blindados Iraníes Tenían que pasar Junto con sus Acabrazados Pues había que crear Unas brechas Las cuales estaban Totalmente llenas De De minas Terrestres Iraníes Iraquíes Perdón Entonces Aquí vamos a quedar Porque lo que sigue Es muy relevante Y aparte Pues ya tenemos Un buen rato Un buen rato Entonces Para no andar con prisas Exactamente Como dijo Como el chiste de Mandaron a la tortuga Algunos animales La mandaron a la tortuga A comprar Algunos este Dulces Ole Cómprate unas golosinas Oye wey Como ha tardado Pinche tortuga Si pero Quien se le ocurre Mandar pinche tortuga Pinche tortuga Es muy lenta Chingado Y luego dice la tortuga Sale de ahí De un ladito Y dice Si me siguen Criticando No voy a ir Ni siquiera Se había movido Muy bien Bueno pues Este libro Es un opúsculo Es muy pequeño Pero Nos da el contexto De lo que es Verdaderamente La yihad islámica Porque Hay la yihad La yihad Y no En realidad Tenemos una percepción Diferente de lo que es La yihad Que no deja de ser Una pinche matanza Esta la escribió Claudia Ruiz Alarcón Y a mi se me hace Ella es musulmana Inclusive Se me hace muy Bueno aquí tengo Algunas Cuestiones subrayadas Pero Ay mira Verde y amarilla Ah Se me acabó El marcatexto Es lo más seguro Bueno Está muy bueno Porque Nos pone bien En contexto Que es la yihad Y no todos La pelean De la misma manera O sea Fíjense Todavía el concepto De la yihad No todos los árabes La tienen La tienen conceptualizada Igual No Luego este libro Se llama Saddam Hussein Habla todos De Saddam Hussein Y este Pero está muy bien Muy bien logrado Porque está Inclusive con algunos Ilustrado Ilustrado Está muy bien ilustrado Y este Está muy explícito Desde dónde surgió Saddam Hussein Y qué era su objetivo Finalmente Ah este es Bueno Larry Larry Speaks Ya se los había mostrado Se llama Cintas en la lengua Pero lo que aquí viene En este momento No se los puedo decir Porque viene en el siguiente capítulo Ok Y luego Este Este Ah y este Tampoco puedo Porque también viene En el siguiente capítulo Y este libro Pues lo vamos a mostrar Constantemente Porque es el de Precisamente Está escrito por Rafael Gómez Parra Y Y bueno Pues también está lleno De marcatextos ¿Verdad? Se llama Jomeini El profeta De la guerra De Rafael Gómez Parra Y este otra Es una revista Que la revista Se llama Vanguardia Pero habla Es un dossier Que está muy 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 bien Logrado Porque Nos habla De todo Lo que es Irán Desde su economía Desde Este Grandes líderes Etcétera Etcétera Entonces Este Eso lo recomiendo Los otros Como les dije Los otros dos Pues ya en el siguiente capítulo Les digo de qué se trata Muy bien Estos son los libros Muchas gracias Muy bien Bueno pues vamos a pasar a los saludos Rápidamente El primero es para Carla MXR Dice que nos conoció Por el episodio Que hicimos con los herejes Y que desde entonces Saludos herejes Desde entonces nos escuchan spotify Que gracias por la forma amena e interesante de contar las historias Gracias Carla Que bueno que llegaste a nosotros Muchas gracias Carla Un abrazote a ti y a todos los que llegan a nosotros por los herejes Fíjense que tengo un amigo Este Se llama Bueno no le voy a decir el nombre Pero su esposa se llama Carla Y dicen cuando Dicen que cuando se Estaban en En su En su boda Que dijo el sacerdote Fulano ¿Quieres sacarla? No, no La verdad no quiero sacarla Porque me daría mucha vergüenza Sacarla aquí delante de todos No aparte pues es un lugar sagrado Cochino Cochino Bueno el siguiente es para Adriana González Dice que Excelente trilogía sobre la reforma Ah que bien que te gustó Que hagamos un episodio sobre Benito Juárez Si 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 Este está cantado porque muchas personas nos lo han pedido Exacto Que ha habido de todo Ha habido Ha habido Digamos que una quinta parte Dicen ah pinche Benito Juárez Inclusive una prima hermana mía que siempre nos escucha Dice que lo detesta Que la aborrece Y demás Que no lo quiere Pero hay que conocerlo Entonces pues ahí va a suceder Que Probablemente cuando vea el capítulo Mi prima va a cambiar de opinión Por cierto Saludos a mis tres primos Tres primos que nos reunimos hace poco Y uno de ellos siempre ve en nuestro capítulo Es Tony Adrián Y Gerardo Saludos Saludos Porque los Acabo de ir a comer con ellos antier Y fue Me la pasé muy Muy a gusto Muy agradable Un abrazo a los tres Ojalá que Pues que nos podamos ver Tony ¿Verdad? Siempre se quebran los capítulos Y manda a veces videos De cómo va Un abrazo más a Tony Leyendo Ellos Ellos también Pero un poco Va manejando Pero tiene en su pantalla Va Va viendo nuestro capítulo Ah que chido Pues un abrazo a Tony Y bueno El último Es para Ariel Fernández Dice que es amante De las ciencias naturales Y la historia Y que se identifica contigo Por cómo transmites Los temas Que pues hace que le interese más Ah que bien Y que le gustó La forma de contar Pues las O sea las historias Y se metió de lleno En el canal Mientras Ahí deja likes Y comentarios En otros episodios pasados Para ayudar con el algoritmo Y pues es de Buenos Aires Ah Entre otras cosas bonitas Que nos dijo Muchas gracias Muchas gracias Sí 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 Ya me acordé De verdad Muchas cosas Muy Muy ¿Cómo se? Muy Muy motivantes Que nos dijo Muchas gracias Ariel Gracias Ariel Un abrazote Hasta Buenos Aires Y pues bueno Este fue nuestro episodio Esperen entonces La segunda parte La próxima semana Y pues los queremos mucho Que emoji Que nos dejen Pues así El vato con turbante ¿O qué? Sí exactamente Un individuo Que el turbante Lo usan los turcos Y los hindúes Y pakistaníes No se usa por acá En esta zona Se llaman cafillés Como los que usan Utilicen en Arabia Saudita Que es como una diadema Y eso Y su este Ajá Pues sí Pero de esos no hay Exacto No hay de esos Pero uno que tenga Un turbante Muy bien Iba a ser mi chiste Que ya había hecho Llámelo Yo lo conozco Ya te vi tu cara No lo haré Bueno Los queremos mucho Y nos vemos En el próximo episodio Hasta pronto Hasta luego Y recuerden Prohibido dejar de aprender Gracias a ti